Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal, al Blog del Pelao, que por fin me animé a salir. Estoy aquí ahora en la plaza de armas de la ciudad de Pinto, como pueden ver en este letrero que tengo aquí en mi espalda. Esto queda cerca de la ciudad de Chillán, así que acompáñame en este nuevo video aquí en el Blog del Pelao. Ya mi gente, estamos aquí en la plaza de armas de Pinto, estamos esperando a unos amigos. No voy a ir solo en este capítulo del Blog del Pelao hacia Shangri-La, esto queda hacia la cordillera de Chillán. La verdad, no conozco y Gastón ya ha recorrido este lugar en ocasiones anteriores, así que ¿podría explicar un poco de qué se trata esto? Hola a todos, sí, he subido varias veces a Shangri-La, que es un lugar a las faldas del volcán Chillán. Es un lugar que mantiene árboles nativos de muchos años porque nos fueron afectados en la última erupción del volcán. Es un ascenso suave, moderado, un lugar bastante bonito. Así que vamos a explorar una ruta en la cordillera de Chillán. Mi gente, llegamos aquí a la ruta que va hacia Camino al Shangri-La, nos pusimos un protector solar, estamos con agüita, tenemos nuestro propósito. Los bastones pasen la caminata, porque hasta aquí se puede llegar en vehículo, en vehículo bajo, mi vehículo no es tan grande, no es por 4x4, pero aquí necesitamos un vehículo que nos tire con fuerza para arriba. Así que vamos en el vehículo de Christian y él nos llevará hasta donde más podamos y acercarnos a este lugar del Shangri-La. Aquí los autos que son altos llegan bien, súper bien, pasan, pero para los autos que son bajitos aquí tienen que estacionarse en este lugar y de aquí seguir caminando nomás, no queda de otra. Hola, hola, hola Ramita. Bye, bye Camino, después de 28 años con Gastón, arriba, de Shangri-La. Te damos la cuenta, porque nosotros vivimos antes que naciera el Jopani. Llegamos hasta el punto máximo, estamos listos con los chiquillos armados y preparados, mentalizados para caminar lo que haya que caminar. Así es. 45 minutos. 45 minutos. 45 minutos de caminata, así que ahí vamos a ver cómo se da esta situación, este lugar para una futura exploración, una futura salida. Así que vamos, sigamos. Como se había mencionado, este portón está cerrado, está el candado puesto aquí, así que los vehículos no pueden pasar. Tenemos que pasar por el ladito, pero se puede, se puede. Cristian marcó cuántos minutos llevamos caminando, no llevamos ni 5 minutos, así que continuamos con esta travesía, que es sombrita, está fresco. En un momento pensé que iba a agarrar todo el sol y está fresquito la verdad. No está difícil el acceso, creo que se puede llegar caminando. Está fácil para caminar, no es una subida muy complicada, muy compleja. Así que continuemos. Ya, aquí hay dos rutas, hay una que es más parada y otro caminito que es más fácil. Ya Marí y Gastón se van a ir por la ruta que supuestamente es más fácil. Y por acá me voy a ir yo con Cristian a ver qué tal este otro camino. Sí, no, sí se llega, sí se puede. Sí se puede. Una de las recomendaciones que nos dieron es hacer la ruta por el camino sí o sí, porque anda muchos ciclistas en mountain bike haciendo deporte y es un poco peligroso porque se tiran rajados. Entonces como que están los senderos delimitados, es decir, esta parte es bicicleta, esta parte es camino. Así que retomamos otra vez la ruta donde se camina. Porque veníamos la ruta los ciclistas, así que nos desviamos, pero vamos, ok. Llevamos 23 minutos caminando. Según las cuentas de Cristian, llevamos un kilómetro caminando hacia arriba. Estamos a 1500 metros de altura y hasta ahora yo puedo decir que no es difícil, que no es difícil. A lento, a paso lento seguro, súper bien. Aparte que hay hartos sectores con sombrita. Pero sí necesitamos un tanque de oxígeno. Hemos seguido caminando, han pasado unos 10 minutos. Es una subida no difícil. Es una pendiente suave, pero de aquí, de aquí ya se puede ver, hola, se puede ver la lava que dejó la erupción del volcán. Y de verdad que me parece tremendamente hermoso lo insignificante que podemos hacer ante tremenda magnitud de pie de las enladas que me meto esto. ¡Gracias! 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 El solo hecho de que el volcán hiciera erupción y que moviera todo este material, esto es vida, esto es la forma de la tierra de expresarse, de mostrarse que no somos nada, que somos súper pequeños y que la tierra es la tierra el lugar que nos da la vida, que nos mantiene aquí, que se me tiene profundamente emocionado. ¡Qué hermoso! ¿Eh? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ah, ya! Ya, o sea, casi fue. ¡Exactamente! El volcán de Guasapá. Después de pasar esta hermosa parte de todo lo que fue este río de lava y que ahora son un montón de rocas fosilizadas. La ruta se vuelve bastante fácil, vamos en una bajada muy suave, así que lo más probable es que ya estemos cercanos al lugar. Yo creo que en 10 minutos, 20 minutos ya llegamos. Hemos hecho bastantes pausas, sí, deteniéndonos a apreciar el lugar, su belleza, su hermosura, y también para aprovechar de tomar un poquito de agua y descansar un poquito los pulmones y los latidos del corazón. Así que es un trayecto que se puede hacer, yo creo, en una tarde pero caminando tranquilamente, tomándose unas pausas necesarias de vez en cuando, cuando el cuerpo lo pida, y la verdad que sí se puede llegar hasta aquí. Hasta ahora vamos súper bien, no hay agotamiento, no hay cansancio, así que ya estamos pronto a llegar. ¿Es así o no? Toma la imagen para el volcán Chillán atrás. A ver, el de atrás, el que tiene nieve. Sí. ¿Y es el que sacó lava? Ese. Ah, finalmente hemos llegado, ya estamos aquí en el ex-refugio de Shangri-La, y desde acá se puede ver, observen. Así que ya estamos en la última parte de este trekking, de este senderismo del día de hoy, que la verdad es que es fácil, no es difícil, a pesar de que llevo un poco de peso, no está difícil este trayecto. Este es el antiguo refugio que existía aquí en Shangri-La, y bueno, que por una cosa obvia y por el pasar del tiempo, esto se va deteriorando, van quedando solamente las ruinas. y vamos a ver qué es lo que hay. Al parecer es que hay un caballero que cuida. Sí. 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 Wow. No, no está muy rúbido por, no está oui, ni lo que vamos a ir a la noche. No, una copia no está masturbada por aquí. No, no. No, no, no está muy rúbido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ya vamos de vuelta después de haber descansado, haber comido, habernos hidratado y también dormir un ratito. Vamos de vuelta ya. El camino no es largo como pudieron ver, pero este vídeo del Dr. Pelao está llegando casi a su término, donde visitamos aquí este refugio Shangri-La y que la verdad es bastante hermoso este lugar. La erupción que generó este volcán aquí en Chillán y la lava como fue moviéndose y cubriendo esta parte del valle es verdaderamente impresionante y muestra la gran fuerza que tiene nuestra madre naturaleza. Ya mi gente querida desde los pies, desde esta estrella rama que fue construida hace más de 30 años y que aquí tengo a una de las ingenieras que construyó esta estrella hace más de 30 años. Nos despedimos de este vídeo del Dr. Pelao, cuídese mucho, nos vemos en una próxima ocasión donde el destino nos lleve. Peace out. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!